La Palabra del Señor Pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles obedecieron la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y supieron enseñar. Entre tanto llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el Senado del pueblo de Israel y mandaron buscarlos a la cárcel. Queridos amigos, continúa esta historia. El famoso tiro y afloje. Esta es la verdadera conversión. Este es el camino de la felicidad. Pero queridos amigos, así como nos dice la palabra de Dios Nikatuiñan de Yehguero Kinenio. Y es por eso que los apóstoles ahora son llamados por aquellos que quieren quedar en el status quo. status quo dice es un egoísmo total, es un aprovecharse de ciertas leyes, un aprovecharse de ciertos elementos que simplemente me favorecen a mí y sé, en todo caso, a la de la vagina, al pueblo y a la gente. Hacer sentir la gracia de un Dios que nos quiere y que nos ama para ser hombres resucitados. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.